¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, loco? Ha salido, chacho, ustedes saben que a mí me gusta mucho Giglo y la ex, ¿sabes? Y ha salido un nuevo tema con Brian Mayer. Rolía, se llama la canción, vídeo oficial. Ah, no, es del álbum de las torres, de las dos torres. Ah, ¿o qué va? Es del álbum. Vale, vale, vale. Vale, les recomiendo el álbum, ¿eh? Uf. Pero ahí es, Mayer, la rote. Chacho, es que la ex se tiene una pedazo de voz. Gigoló también, Gigoló tiene su color. Yo. Luego, Dios, qué duro como entró ahí el Gigoló. Chacho, verás que esto es un trap pegajoso, ¿no? Un trap pa' sin gas, ¿sabes? Como que un trap. Pero yo, se echaba de menos un trapcito así, ¿no? Nos vinimos al mismo tiempo y yo confiado se lo eché adentro. No hacía falta que dé tantos detalles, pero ok. Me lo mama pa' que me ponga derecho. Le gusta mirarse en el espejo el techo. Me lo mama pa' que se me ponga derecho. Les gusta singar mirando el techo. El espejo del techo. Dios, muchos detalles, pero bueno. Vamos a escuchar, un temazo, un temazo, un temazo, ¿sabes? Está duro. La mala fibra pa' el carajo. Yo que tú dejo el trabajo. Si te abres un hola y fam, vas a ser chavo. Me pide condones. Lo compré, pero no lo usamos. Acá apenas vamos. Invertí en ti lo que vale un trabajo. Hicimos un trisón y ella la trajo. Quiere que la toque, ok. Se pone bella casi le rojo el bigote. Amaneciendo y jodan, dote. Después que me lo mames, bésame. A ti te gustan cuatro y más si estas roleas. Te he metido mil veces y sigue apretas. Nos venimos a la vez. Estamos con esta. Prima y el... Prima y el... Prima y el... Hey! 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 Chayo, el minor la rompe. No, el minor ya está allá. El minor con los traves está a otro level. en un orgasmo tuyo me pienso ahogar eso siempre está depilado no pero temazo en verdad en la hoja chupa y mami crece aquí que ando ah mami banda black ahí llega yo ya saben ya saben para la canción perfecta para ahogarte en sus orgasmos luego se fueron sin pero que sin esto muy fuerte para un coreano ya yo les dejo si si se los recomiendo llegó la exe con ryan mayer rolía verdad la exe de los buenos no 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 no